En zonas de parada y recolección de pasajeros, el grupo de carabineros y guías caninos de la Policía de Santander viene llevando a cabo una campaña para alertar a los conductores y pasajeros que utilizan el servicio público en el municipio de San Gil sobre algunos delitos de los que pueden ser víctimas este gremio. El grupo de carabineros y guías caninos con su base en el municipio de San Gil ha venido desplegando diferentes actividades para generar entornos seguros. En esta ocasión, pues dimos prioridad al grupo de taxistas que son las personas que transportan los usuarios dentro del casco urbano del municipio de San Gil con el fin de evitar hechos delictivos, les hemos dado a conocer los números de emergencia de la Policía Nacional el 1, 2, 3, los números de los cuadrantes del municipio de San Gil para que estén alertas y nos informen cualquier situación ajena que pueda presentarse y que pueda afectarlos tanto a ellos como a los usuarios del servicio público. Según la Policía Nacional, en la región por fortuna no son muy recurrentes este tipo de delitos en el gremio hechos que sí son muy frecuentes en las grandes ciudades del país. Afortunadamente en el municipio de San Gil nunca se han presentado estos hechos es importante darles a conocer los hechos que se presentan a nivel nacional es conocido que en otros municipios o ciudades grandes el grupo de taxistas se ve afectados porque llegan a brotarles a ellos la producción que han tenido en el transcurso del día entonces una de las recomendaciones es esta que obviamente ellos se sientan siempre apoyados por parte de la Policía Nacional, de los cuadrantes del municipio de San Gil que tengan los números para por favor nos adviertan cualquier situación, cualquier persona sospechosa y pues esa es una de las recomendaciones que le hemos venido realizando a los taxistas igualmente el tema de los billetes falsos, muchas veces le pagan a ellos con billetes falsos en el afán de ellos dar de pronto las vueltas no percatan la situación y pues obviamente con la presencia nuestra en el sector, en los paraderos de buses entonces en la recolección de, en los sitios de recolección de los usuarios pues el delincuente o la persona que quiera venir a cometer algún delito pues se va a ver cohibido y no va a querer cometer la situación porque encuentra la fuerza pública que es la presencia del Estado en este momento La autoridad le hace el llamado a los conductores de servicio público para que denuncien cualquier hecho de inseguridad que sean víctimas o testigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!